Ya habíamos hecho dos más anteriores y en esta, bueno, en esta vinieron una pareja de tango a bailar después vino un muchacho a cantar, pero se le hizo tarde entonces quedó colgando para la próxima Luisito, que siempre canta para nosotros, y el nieto La pasamos muy lindo, vino mucha gente que no había venido nunca se quedaron encantados porque no sabían que hacíamos matiado y que podía venir la gente de afuera La pasaron re lindo, les gustó y bueno, dentro de todo, que nos llena de orgullo nos dijeron que les encantaba ver cómo nosotros disfrutábamos con los abuelos y ellos con nosotros Con ese fin era para entretener a los abuelos un poco los días sábados si no, el fin de semana se hace muy largo y bueno, empezó así Luis con... Él empezó cantando, me parece, no me acuerdo Con guitarra Con guitarra Después fuimos, acá se fueron comprando todas las otras cosas, viste para pasar la música, la computadora, el otro, no me acuerdo cómo es que se llama El equipo de sonido, y bueno, entonces, y siempre Luis trae algún conocido Viene con el nieto ahora, así que un orgullo que haya empezado acá, en este lugar Telita Peol, a través del jardincito de Marcos Paz, que tiene contacto con el Vasco Aragona que se dedica a hacer pollada, nos tiró la idea y nosotros, bueno, cuando hay una idea, prende acá y germina y sale Así que ya nos encontramos varias veces y bueno, vamos a hacer una pollada Así que vamos a estar, este, viviendo a ver si nos donan algún cajoncito de pollo porque de esa manera, obviamente, que la ganancia queda más para el hogar y el fin es ese, es terminar los últimos detalles Que se acerquen acá, que llamen por teléfono que nos ubiquen, nos conocen a todos en la calle Nosotros vamos a estar agradecidos de lo que puedan acercar que todo ayuda y al fin, bueno, es para que los abuelos estén mejor y se pueda llegar bien a la inauguración El 9 de junio, así que bueno, pedimos la colaboración Lo que sea, puede ser algo dulce para que nosotros podamos hacer una rifa Tenemos donaciones de las bolsitas para entregar las bandejas Todo el que se quiera sumar a colaborar con algo para el hogar Una bolsa de carbón, cajón de pollo, lo que sea Será bienvenido porque esto lo vamos a usar para comprar cosas para el hogar para que los abuelos sigan estando mejor que nunca ¿Y cómo viene la obra, Silvia? Decía, vamos a llegar, ya tiene fecha de inauguración y todo Sí, el 21 de junio es el día de la ancianidad Entonces nos pareció una buena fecha algo que tiene mucho que ver con los abuelos acá Pero es viernes, entonces pensamos y lo hablamos con el intendente, con Javier si estaba la posibilidad de hacerlo el 22, que es sábado y de esa manera los integrantes nuestros, porque trabajan, tienen más libertad el día sábado y también la familia de los abuelos, como que el día sábado tiene ya otro compromiso y pueden acercarse hasta acá Por supuesto que nos gustaría que ese día la comunidad de las Heras nos acompañe como nos ha acompañado a lo largo del año y también la comunidad de las Heras nos acompañe y también la comunidad de las Heras nos acompañe y también la comunidad de las Heras nos acompañe